Girona, 8 de julio. Europa Press, el duelo benéfico Paps Mark entre el jugador de los San Antonio Spurs Pau Gasol y su hermano y jugador de los Memphis Grizzlies Mark Gasol, disputado este domingo en un pabellón de Fontayau, Girona, lleno hasta la bandera, se lo ha llevado Mark, 95 a 91, tras darle la vuelta al marcador y a un duelo totalmente amistoso y de, Pachanga, que parecía tener dominado el equipo de Pau. Rememorando el histórico, All-Star, de la NBA en 2015, en el Madison Square Garden de Nueva York, en el que por primera vez dos hermanos disputaron el salto inicial del partido de las estrellas, Pau Gasol volvió a ganarle ese primer balón a su hermano Mark, que se quedó sin, vendetta, pero que logró ganar el partido. Con un 36 a 49 a favor del equipo de Pau al descanso, una pronta relajación y el hecho de contar con menos jugadores en el roster, pese a que el escolta y capitán del FC Barcelona Juan Carlos Navarro jugó una parte en cada equipo, la segunda con Pau, el equipo del mayor de los hermanos se dejó remontar para acabar cediendo el triunfo a Mark y los suyos, en el que no llegó a jugar el base del Real Madrid Sergio Llull. Sin tensión competitiva y con ánimo de agradar a los aficionados que se dieron cita en Fontayau, los hermanos Pau y Mark Gasol lideraron dos equipos con mucha presencia de internacionales españoles como Felipe Reyes, Víctor Clavero Piero Oriola, y varios jugadores venidos de la NBA, como el escolta al héroe de los Minnesota Timberwolves Jimmy Butler. Precisamente, Butler, 21 puntos, fue quien más espectáculo dio con sus mates y entrega, junto a un Ricky Rubio que, tras firmar su mejor temporada en la NBA con los Utah Jazz, dio un recital de triples y bandejas para ser el máximo anotador del partido, con 31 puntos. Se lo pasó en grande el de Elmasnow, como otro español venido de la mejor liga del mundo como Juancho Hernán Gómez, Denver Nuggets. En un, show digno de la NBA, pidiendo vítores de, defense, defense, a la grada y con el, speaker, celebrando los triples a lo grande, también el canadiense y compañero de Mark en los Grizzlies, Dylan Brooks se sumó al espectáculo, de menos a más hasta llegar a 26 puntos y colgándose de los aros de Fontayau en repetidas ocasiones. Un ya retirado David Lee, campeón de la NBA en 2015 con los Golden State Warriors, el israelí cortado por los Warriors Homs, y Caspi y dos árbitros de la considerada como la mejor liga del mundo contribuyeron a que Fontayau, con un espectáculo continuo de luz y sonido, se asemejara en pequeño a una arena estadounidense. El ritmo de juego, al trote por el carácter amistoso y casi de post-temporada, dio no obstante paso a jugadas muy celebradas que sirvieron para lucimiento de los jugadores con el ajustado final de... Partido aparecieron las defensas, se ayuntaron faltas personales casi inéditas en todo el partido y el equipo de Mark remontó para hacerse, el menor de los hermanos en duelo, con un poco de revancha.